Yo creo que el problema en cuanto a la región pacífica es la construcción de un modelo que sea por un lado abiertalmente sostenible y por el otro lado que incluya a la población que es tal vez la población más pobre que tiene nuestro país y que además es una población con un alto componente de no solo exclusión social sino de desplazamiento y de persecución y de violencia. Cuando yo hablo del modelo de desarrollo se lo voy a explicar. Hay diversos proyectos que han estado desde hace décadas en la escena y que por temas ambientales terminan siendo aplazados. Todos esos puertos sobre el Pacífico que permitirían que Colombia saque todas sus mercancías y pueda traer el comercio y el desarrollo para el país convirtiendo al Pacífico que es un océano gigante pero que si los barcos lo atraviesan pues llegan al principal mercado que hoy tiene el mundo que es el mercado lejano oriente, China y demás. Además en donde se producen las mercancías. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues allí hablaríamos de tres temas en cuanto al modelo de desarrollo. Por un lado, pues que es la construcción de una cantidad de elementos de infraestructura que si bien es cierto, pues permitirían pensar en un desarrollo local importante, ambientalmente es muy lesivo. ¿Cuál es la situación geográfica? Y si lo vemos desde el Daniel hacia abajo. Pues que allí entre las excavaciones de los Andes, fundamentalmente de la cordillera occidental, y en el mar, pues hay una selva que es un pulmón del mundo y que es una selva muy fuerte. Entonces, para llegar a esos puertos, supuestos nuevos puertos, habría que construir carretera. Y las carreteras son ambientalmente insostenibles en estas zonas selváticas del país. En segundo lugar, tendríamos que decir pues que los puertos en sí traen desarrollo para la economía, digamos para la economía nacional, pero no para las economías locales. Y le voy a dar el ejemplo más clásico, el puerto de Buenaventura. Buenaventura es el primer puerto sobre el Pacífico colombiano y es uno de los puertos principales, junto con Guayaquil, Guayaquil, Valparaíso, etcétera, uno de los cuatro o cinco puertos más importantes del Pacífico en América. Y es una de las zonas más violentas, por un lado, y más abandonadas que tiene el país. Puertos de Colombia, que es la compañía que desapareció con la privatización de los puertos en este país, y que se la robaron mil veces, además. Pero puertos de Colombia daba mucho empleo en los diferentes puertos, tanto sobre el Caribe como sobre el Pacífico colombiano. Con la privatización de los puertos, pues se tecnificaron mucho más los puertos, digamos las sociedades portuarias, tecnificaron mucho su operación, y usted sabe que cuando usted le mete máquinas, pues elimina puestos de trabajo localmente. Antes la población en Buenaventura, mal que bien, tenía fuertes de empleo. Hoy, pues eso está en manos de máquinas, y esta es pura operación comercial, y las operaciones comerciales, pues no se rigen por el bienestar de los habitantes, como son otro tipo de operaciones implementadas o orientadas por el Estado, como sucedía con puertos de Colombia. Hay unos fenómenos de violencia tremendos que se basan en dos pilares. Por un pilar, la exclusión social, el desempleo, la situación social y económica de los pobladores, y por el otro lado, el aprovechamiento que hacen de ese corredor en el Pacífico colombiano de todas estas organizaciones vinculadas con la criminalidad y el gastrocráfico. Gracias. 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 Gracias.